Hoy la vi Que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer Sé que nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma Si aún navega en mis labios, el sabor de tu boca Cada piba que pase, con un libro en la mano Me traerá tu nombre, como en aquel verano Fuiste mía un verano, solamente un verano Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café Ni aquel guajaberido, en tibias de tus manos Ni tu voz, ni tus pasos, te alejarán de mí Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer Sé que nunca más Eh, 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 eh Gracias.